Ante las quejas de algunos ciudadanos que en redes sociales denunciaban la presencia de muchas personas al parecer que no estaban cumpliendo con la medida y se presentaban aglomeraciones especialmente en el sector de la plaza de Torcoroma, el alcalde Barranca Bermeja se pronunció. Yo quiero primero pedirle a los barranqueños que no desinformemos, que no generemos pánico, acá hay gente que quiere protagonismo, acá hay gente que lo que quiere es generar pánico en la ciudad, nosotros necesitamos que tengamos todos, todos los barranqueños, la generación de positivismo, de tranquilidad, por supuesto de regulación y sobre todo de autorregulación. Indicó que se está tratando de trabajar especialmente en este sector de la ciudad porque al ser principal centro de abastecimiento de la población se presenta esta clase de situaciones, sin embargo ya están hablando con los dueños de los negocios para que hagan cumplir el pico y cédula. En Torcoroma tenemos una situación particular como en puntos comerciales y es que tenemos dos dígitos que se autoriza para llegar a hacer las compras y hay muchos lugares de compras, le hemos pedido a la plaza que solamente autorice una entrada y salida y estamos haciéndole estricto control, si la plaza de mercado Torcoroma incumple la cerramos y ya lo hemos hablado con la gente de a sus inquilinos, deben respetar las normas, se debe vender únicamente a las personas que tienen la cédula autorizada y solamente pueden entrar quien tenga la cédula autorizada, lo mismo los controles lo estamos haciendo todos los días alrededor, lo que pasa es que son muchos negocios que están ahí, por eso hay que mantener la distancia. Pidió a la comunidad cumplir con la normatividad establecida para beneficio de todos los barranqueños. A todos aquellos que para esto resulta desde su casa como divertido, de generación mala de información, no lo hagan, tengan conciencia por favor, porque ya estamos viendo gente con cadenas de whatsapp, incluso falsificando documentos de la alcaldía o documentos para generar... Igualmente indicó que otro tema, además de la pandemia que se presenta, es velar por la salud mental de los barranqueños, por lo que invitó a la comunidad a no difundir informaciones falsas.